Denuncian a la concejal de Guarnes, Vanessa Auriona, en medio de la pugna de poder por la alcaldía. La demanda fue presentada por Benedicto Choque, aspirante a ocupar el sillón municipal. Nosotros hemos presentado ya la denuncia, estamos haciendo el seguimiento en este momento. En la FELCC, si ya tenemos un asignado del caso, tenemos información que hoy a las 3 de la tarde se va a hacer la inspección en la alcaldía municipal, en la forma como ellos ingresaron, como lo tomaron, y la denuncia es amplia. Estamos pidiendo dar con los autores, por ejemplo, de estos posibles desvíos que se han hecho, porque de un día ya hemos auditado, y se demuestra aquí a través de estas proformas, de que efectivamente en un solo día estarían haciéndose desvíos de exactamente de 550.400 bolivianos que no estarían ingresando a favor de la alcaldía o de las arcas municipales, y que estos recursos estarían parando en el bolsillo de algunas personas particulares. Hasta la fecha hay un incremento de aproximadamente 10 millones de bolivianos. Pese que la alcaldía está cerrada, los recursos propios en Guarnet han incrementado el doble, lo que quiere decir que lamentablemente existía el desvío de recursos económicos de cerca de medio millón a nombre de personas particulares. Representantes del sector salud de Guarnet ingresaron en huelga de hambre. Afirman que la falta de alcalde está golpeando a la salud pública en ese municipio. La crisis municipal en Guarnet desata serios conflictos en diferentes sectores que han paralizado sus servicios, principalmente los básicos, entre ellos el recojo de la basura, donde por falta de sueldos y combustibles el servicio está cortado. Sin embargo, el sector salud es uno de los más golpeados, por falta de recursos para la atención de vecinos. Que nuestro presidente, nuestro presidente Lucho Arce, que ponga cartas en el asunto, que nos escuche, es el sector salud, el sector salud tiene que ser lo primero, sector salud, tienen que darle prioridad, por favor, eso es lo que yo estoy pidiendo. Hay harta gente enferma, no hay medicamentos en los centros, no tenemos medicamentos, estamos con la basura en los centros, así están como puede ver allá, estamos inundados de todo porque no nos están dando la solución los alcaldes. 32 centros de salud y más de 170 trabajadores se encuentran afectados sin sueldos ya por cuatro meses y sin percibir los recursos para los medicamentos necesarios, que permitan continuar con la atención al público. Aparte de que nos deben nuestros sueldos, se está viendo que no hay lo que es la alimentación para los pacientes en el hospital, no hay alimentación, no hay gasolina para las ambulancias y los medicamentos tampoco hay. Los especialistas se están retirando ya de los hospitales por la falta de sueldo porque no tenemos las cosas para poder trabajar. Guarnes, un municipio distante a 25 kilómetros al norte de Santa Cruz, se encuentra con las cuentas congeladas y las puertas cerradas de la alcaldía. Pero las autoridades de la alcaldía de Guarnes, está peor que un pasanaco, esas autoridades de alcalde están haciendo. Nosotros no somos políticos, somos del centro de salud que atendemos a todos los enfermos, nuestros médicos, nuestras enfermeras y nosotros como serenos, como perros atados en eso y sin sueldo. Se tiene previsto para hoy a las 3 de la tarde una inspección policial y de ministerio público en la alcaldía de Guarnes. Por otro lado, se espera que el próximo martes en sección del Consejo Municipal se dé una solución a todos estos problemas que afectan a este municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!